Música Nos encontramos en la asignatura de urgencias médicas en el área de urgencias hospitalarias 2 en el módulo 10 valoración y pauta de actuación en las urgencias otorrinolaringológicas y oftalmológicas y en el tema 10-2 parálisis facial periférica La parálisis facial periférica es la parálisis del nervio facial es una parálisis que hay que ver la etiología puede ser una parálisis facial periférica idiopática o primaria llamada parálisis de Bell o afrigore y en ocasiones existe la parálisis facial periférica secundaria también llamada sintomática secundaria a un traumatismo a una neoplasia de origen neurológico o secundaria a una enfermedad sistémica Cuando vemos en el servicio de urgencias una parálisis facial tenemos que diferenciarla tenemos que tener una serie de síntomas de alarma que nos orientan hacia una parálisis secundaria que es más grave que una primaria o una parálisis facial central que tiene un origen puramente neurológico Por lo tanto tenemos que diferenciar parálisis en estos dos campos Estas dos áreas Tenemos que saber los síntomas que nos acercan hacia una parálisis secundaria o facial central Si la duración de la instauración es mayor de 24 horas nos orientan hacia esta parálisis secundaria o facial central Cuando afecta la parálisis a la musculatura facial solo inferior Cuando se acompaña de sordera Cuando se acompaña de parálisis en otros pares craneales como el sexto par Cuando se acompaña de traumatismo craneal previo o fiebre elevada o la presencia de vesículas en el oído Hay que preguntarle al paciente interrogarle sobre traumatismos canalencefáricos infecciones cirugías otras enfermedades asociadas y episodios previos de este tipo de problemas El tiempo de evolución Dos horas 24 3 días Y todos los síntomas que pueden acompañar a esa parálisis facial Vamos a hacer una exploración neurológica Todos los pares craneales El tercero El cuarto El quinto El sexto Y el séptimo que es el facial Exploración neurológica También Notora Y sensitiva General Y una exploración otorrinolólingológica Viéndole El tímpano El oído Y la orofaringe ¿Qué pruebas complementarias podemos hacer en la puerta de urgencias? Un TAC Craneal Si existe traumatismo craneoencefálico previo O cuando sospechamos una parálisis facial central Aquí veis Esta imagen es la parálisis facial periférica Es una parálisis Como veis aquí El ojo Permanece No es capaz De cerrar el ojo Correctamente Se produce una parálisis Y una debilidad Del surco Nasogeniano Se le observa Una La presencia De La presencia de surco Nasogeniano La presencia en la parálisis facial De La desviación de la comisura Nasal La disminución del surco Nasogeniano El paciente También aquí La ausencia De arrugas Diminución del surco La sonrisa No es capaz No se abre la comisura vocal Adecuadamente No os puede enseñar los dientes Esta es la parálisis facial periférica Esta es la parálisis facial periférica Y la disminución del surco La disminución del surco nasogeniano La boca se desvía hacia el lado normal Diminución del surco Y aquí es que la diferencia fundamental está en que la parálisis facial central solamente se afecta, no se afecta a la frente, mientras que en la parálisis facial periférica se afecta a la frente, como podéis ver aquí, que tiene ausencia de las arrugas de la frente. ¿Qué tenemos que hacer? El tratamiento, ocluir el ojo por la noche, podemos dar una pomada protectora, le recomendamos también lágrimas artificiales y gafas oscuras de día, podemos administrarle prednisolona, un miligramo o kilogramo de peso durante 5 días o 10 días y los primeros 5 días, a dosis de un miligramo o kilogramo de peso y los demás días en dosis decreciente, incentivar los movimientos faciales que coma chicle, que mastique, podemos dar un protector gástrico, meprazol, para utilizar prendisona, un complejo vitamínico B, vitamina B12, B6, B1, podemos darle si sospechamos que existe un herpes, aciclovir, 800 miligramos, 5 veces al día, por 5 días, o balaciclovir, un gramo cada 8 horas, entre 5, 7 días y luego una cita para el seguimiento ambulatorio del paciente en las consultas externas y ver la evolución de esa parálisis facial periférica.